¿Qué tal genes del fútbol trireleros? Bienvenidos al canal, aquí estamos un martes más con el resumen de FUTCHAMPIONS Una semana en la cual vamos a tener cartas muy importantes en el equipo Va a ser seguramente uno de los mejores equipos FUTCHAMPIONS que hemos hecho esta temporada Y sobre todo también buscando aprovechar un poco algunas de las cartas que han llegado al equipo en los últimos días Que han sido muchas, así que bueno, como siempre tenemos aquí en la plantilla Los jugadores que repiten del fin de semana pasado Tenemos en la portería Hugo Llorí, que va a repetir Tenemos a Koundé, que también repite Zanetti, que repite, aunque ahora tenemos que explicar una cosita porque va a haber un pequeño cambio con Zanetti Ahora lo explicamos Y luego Davor Zucker y Mikael Essien, que son ahora mismo dos cartas intocables Mikael Essien creo que es el jugador que más FUTCHAMPIONS ha jugado con nosotros por temas, sobre todo de química Si nos hubiera tocado el domingo en el SBC de icono base o medio garantizado Nos hubiera tocado un centrocampista de perfil defensivo Pues a lo mejor hubiéramos vendido a Essien y hubiéramos puesto a ese otro pivote Pero bueno, como ha sido así la cosa, pues hay que apañarse y ya está Así que bueno, genios Vamos a ir por partes Fichaje gordo Del día 1 de enero, del mes de enero Neymarsito, que por supuesto va a jugar con nosotros de titular Y bueno, es una carta que en principio nos tiene que dar muchísimo ahí arriba O sea, goles, asistencias, desequilibrio Carta muy importante Como nos da línea verde, esto ya lo planteamos en su momento Aunque hay otras opciones también Pero vamos a poner esta semana Puesto que nos da línea verde A Bernat También tengo por aquí Grimaldo, pero este es inversión ¿Vale? Este Grimaldo es una inversión Lo compré cuando estaba muy baratito, que todavía no había subido de puntuación Así que de momento, nada Porque si no serían dos fichajes Sería Neymar y Grimaldo Solamente podemos utilizar un jugador que no sea Abueloncho Y que no sea tampoco primer propietario Bernat sí es primer propietario Porque fue la recompensa que elegimos en nivel 30 En la primera temporada ¿Vale? Y hombre, yo creo que es obligatorio casi Bueno, no es obligatorio, pero yo creo que ya que nos ha tocado Ya que nos ha tocado Vamos a poner esta semana De titular A Fernando Hierro También tenemos a Jesús Navas Ya sabemos que tenemos también a Jesús Navas Pero bueno, vamos a poner a Hierro Ya que nos tocó Ya que hicimos el esfuerzo de completar el SBC Yo creo que es una carta bastante más lenta Los podemos comparar aquí, de hecho Fijaos en la diferencia que hay ¿Vale? 8 puntos más de ritmo Jesús Navas Más tiro, más pase Más regate Lo que pasa es que nosotros a Navas lo utilizábamos como lateral Y ahí es donde viene el cambio que os decía La idea esta semana Es que se quedan tal y como están Quiero decir Zanetti va a jugar de lateral Porque creo que hasta ahora Todas las semanas con nosotros Zanetti ha jugado como central Y poníamos a Navas en el lateral Esta semana sí que juega Zanetti de lateral Ese es el pequeño cambio Que vamos a hacer ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hay muchas opciones Aquí por ejemplo, fijaos Nos entra directamente Mohamed Salah Nos entra Nos entra Leo Messi También Pero yo creo que también Puesto que nos lo hemos hecho esta semana Genios Yo creo que esta semana Le vamos a dar la oportunidad A Arjen Robben ¡Claro que sí! ¡Hombre! Por supuesto Que juega con nosotros FUT Champions Arjen Robben Y bueno, aquí tenemos también Dos cartas con las que vamos a completar Aquí la única condición Para que tenga 10 de química El jugador Es que tenga O enlace con la bandera De los iconos O que sea De la Liga Santander O que sea francés Vamos a apostar Por esto último Y vamos a poner aquí En la función De jugador liberado A Ben Yedder Pero en un rol Que tampoco le hemos utilizado Nosotros Ben Yedder Lo hemos puesto en algún Que otro FUT Champions Pero como 9 Aquí va a jugar Como medio centro ofensivo Cuidado porque es un rol Que puede ser interesante Tiene 5 estrellas En pierna mala Con lo cual Yo creo que podemos Intentar aprovecharle En esa función Y vamos a ver Que tal va ¿De acuerdo? Sobre todo Porque el otro centro campista Que va a acompañar A Mikael Esien Es un centro campista De envergadura Es un centro campista También fuerte y tal ¿No? Es un jugador Que no tiene tanta movilidad Y le vamos a poner Aunque sea con Con el cambio de posición Por temas de química Kevin De Bruyne Que nos tocó El miércoles ¿De acuerdo? Le vamos a poner ahí Tengo dudas Con el estilo química Tengo dudas Con el estilo Con el estilo química Yo creo que le podría Sentar muy bien Un cazador También Un motor Yo creo que le vamos a poner A Kevin De Bruyne Le vamos a poner motor Genios Para jugar ahí En esa función Le vamos a poner motor Durante el fin de semana A Kevin De Bruyne ¿Vale? Le cambiamos el estilo química Y la idea sería Explicamos aquí brevemente La idea sería Vale Arriba están bien ¿De acuerdo? Robben por la izquierda Neymar por la derecha Zucker como 9 Y luego De Bruyne va a jugar ahí Exien como pivote defensivo Por supuesto ¿Vale? Exien De Bruyne Y Ben Yeder En esta función Que como digo No hemos utilizado A Ben Yeder Y puede ser muy interesante ¿Vale? Y aquí yo creo que vamos a cambiar Sí, aquí hay que cambiar Claro Ahí está Creo que vamos a poner A Hierro No sé si poner Es que no sé exactamente Las estrellas en pierna mala De uno y otro Porque son los dos diestros Hierro tiene tres Kunde también tiene tres Bueno, queda un poco igual ¿No? Creo que es un poquito Más rápido Bernat No sé Pues entonces ponemos Emparejado a Hierro Con Bernat ¿De acuerdo? Que además Bernat Además de que es más rápido También es más pequeñito En altura que Zanetti Con lo cual Hierro también cubre más De manera más contundente El perfil izquierdo ¿De acuerdo? Así que esta es la plantilla Un poco con las cartas De los últimos días Está Neymar Está De Bruyne Está Arjen Robben Están las cartas De los últimos días Los importantes Y luego bueno En el banquillo Pues completamos Con Ansaldi Talisca Messi Y Mohamed Salah Metemos a Talisca La semana pasada Podríamos meter a Chilini Por ejemplo Que es un centrocampista Mucho más completo Pero bueno Yo meto ahí a Talisca Y ya está Más Métete que esté de invitado Talisca en el banquillo ¿Vale genios? Así que nada Tenemos Dos victorias Que conseguimos el domingo Que estuvieron muy bien Fueron dos victorias Más o menos cómodas Se podría decir No hubo mucho sufrimiento Nos quedan 28 partidos Vamos al tema A ver si hay suerte Sobre todo Independientemente De las cartas O sea Este es un equipo Con el cual Se pueden ganar partidos Lo importante aquí Siempre es la conexión Eso es lo fundamental O sea Si la conexión va bien Ganaremos bastantes partidos Si la conexión Va peor Pues habrá que sufrir Un poquito más Bueno Uff Le ha tocado Kluivert ¿Ves? Yo por ejemplo Prefiero que nos haya tocado Fernando Hierro Que no Kluivert Porque delante de los centros Tenemos muchísimos Así que bueno De Olofeu Kluivert Chucky Lozano Cuidado con esa carta Que es peligrosa Llorente Joao Félix Héctor Herrera Mendy Barán Joao Gómez Walker Uy Casi en la primera Pero es una de las variantes Bueno Vamos allá Esto es increíble Genios Tiene un retraso increíble A ver si marcamos un golito Vaya Vaya Es que Tela marinera Creo que es portugués Porque tiene el escudo Del Benfica Y el tifo de fondo Era también del Benfica O sea Que creo que es portugués Menú de inicio Genios Contra un portugués Toda la semana En la misma historia Ahí está Neymarsito Balón para Benyeder Devuelva Ney Chuta Neymar El primero Golazo de Neymar Gol de Neymar Con la zurda Ahí está Pero Pero el control Con el muslo Había sido la Bueno Bueno Sufrimiento De fin de semana Por delante Genios Benyeder arriba Para Neymar Ojo a Neymar Que bien Uy Lo que acaba de hacer Neymarsito Chuta Ney No me lo creo Gol Mierda Le ha caído ahí el rechace Bueno Empate a uno Genios Bien Esen para Zucker Qué baloncito Ahí está Davor Zucker Chuta Zucker Gol de Zucker Bien Buen balón al hueco De Mikael Esen Merecido Merecido Ojo a esta pelota Bien Zucker Con la derecha Que ocasiones de gol Genios Bien Salah Qué golazo de Salah Acaba de entrar Qué golazo de Mohamed Salah Lo he metido por Benyeder Y Salah le daremos un poco El rol de la semana pasada Menudo gol de Salah En el palo del portero Genios Golazo increíble Bueno Bueno el hueco para Neymar Quiere encarar Neymarcito Que Neymar Qué dribbling Se la pone a Zucker De cualquier manera Balón atrás para Salah Chuta Salah Gol de Salah Va Pero esa Esa jugadita ahí de Neymar Para empezarlo todo Qué bien nos lo vamos a pasar Genios Es que tenemos una plantilla Que aunque no nos toque nada gordo Durante mucho tiempo Pero es que tenemos un equipo Para jugar y divertirnos Ahí está el trillero Ahí está Ney Ney Qué maravilla Qué grande Neymar Qué pasada Bueno muy bien Salah Que ha jugado la segunda parte Dos golitos de Salah Dos golitos de Salah Así que bueno Empezamos con victoria La verdad es que ha sido clarísima La ha tirado dos veces a portería Hemos estado muy bien Y hombre Tenemos unas cartitas Como para divertirnos Ya Al final Genios Esto Yo lo digo muchas veces Y no hay que ser Pesado con esto Pero yo lo digo Para que lo veáis De esta forma Desde casa también Creo que el juego Se trata de esto Es decir Creo que el juego Se trata pues de probar cartas De divertirte Sabéis lo que os digo Bueno gente Vamos allá Siguiente rival Cuidado que tiene el escudo De la France Dembélé Martial Helso Martins Valverde Pogba Benyeder Mendy Varane Kimpembe Mukiele Yori Coño Es que todo el equipo Francés prácticamente Menos Martins Y Valverde Que es esto Cobons Que coño significará eso Uy Que da la recuperación Se ha dormido Balón para Ney Vamos Ney No perdona Ney Gol de Neymar Se ha dormido ahí Estaba pensando una cosa Que es que la he visto Ya en el primer partido Y la quería comentar Creo que se complementan Muy bien Mikael Essien Y Kevin De Bruyne Y eso es muy importante Es muy importante Que haya equilibrio Ahí entre los centrocampistas Cuidado con Neymar Cuidado con Neymar Que viene con todo Recorta Ney Es que Neymar es La fiesta pura Genios Que jugada de Neymar La pone arriba Pero si, si Se complementan muy bien Creo los dos Que es esto Que es esto Como que se ha perdido La conexión No puede ser Como que se ha perdido La conexión Genios Tengo internet Tengo internet Tengo internet Nos van a dar el partido Por perdido Creo yo Bueno Genios Estamos entrando Y tenía internet O sea No ha sido problema Derrota Me lo dan como derrota Es increíble Que vergüenza de juego Genios Es derrota Es derrota Hemos perdido el partido Nos lo dan como derrota Si Ganando 1-0 Partido que yo creo Que nos hubiéramos llevado seguro Ahí está Tres victorias 26 restantes 26 restantes Nos lo han dado como derrota Por nada Electronic Bad Arts Vuelve a hacer de la suya Menos mal Tú ponte ahora en la piel De alguien Que intente llegar a élite Todos los fines de semana Claro Ahí necesitas todas las victorias Pues aquí ya te están quitando un partido Qué lamentable me parece esto Genios En fin Vamos a ver qué pasa Dembélé son Lucas Moura De Jong Sissoko Jota Diogo Jota Mendil Engle Joe Gómez Semedo Pope Bueno En fin Lo dicho Esto Quien necesite las victorias Pues es una putada Porque te están quitando un partido Además es que es un partido Que no es que digan No es que estaba complicado No es que íbamos ganando 1-0 Y estábamos estupendamente Bien Me cae el 100 Devolvemos a Robben Buena pelotita Lagazo mortal Lagazo mortal Lagazo mortal Genios Buscamos arriba Sucker Esto Esto Bien la salida Valoría para animar Lo ha visto bien Ben Yeder Vienen y Marcito Siguen ahí La pone atrás Gol Talisca Gol de Talisca Gol de Talisca Una de las apuestas del entrenador este fin de semana Golazo de Anderson Talisca El jugador de Brisca Que latigazo Vamos Nada es jugable Indefendible 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 Hay un lag de medio segundo Cada vez que se gira el jugador Penaltis Bueno Pues nada Parada La llorí Uff Vamos a estar dos veces perdidísimos Vamos a ver Neymar que puede hacer Vamos Ney Ney Vale Perdemos Perdemos en los penaltis Genios Vaya dos partiditos Bueno El otro no ha sido ni partido Me refiero La desconexión Y ahora palmamos en los penaltis Nos han Nos han destruido Food Champions Este fin de semana Genios Es increíble Bueno genios Vamos allá A ver si recuperamos un poquito Tiene arriba Carrasco Joa Félix Robben Sergio Ramos Como MCD Interesante Ansu Fati Y el holandés este Que seguramente será por temas de química Con Robben Y luego tiene Mendy Baran Cannavaro Kyle Walker Portero Black Equipazo Equipazo Este tiene cartas muy buenas A ver si nos recuperamos Realmente Injustísimas Sobre todo Bueno lo de la desconexión Sobre todo En fin Es que Es que Unimar que trilero Trilero máximo Ney Chuta Unimar Él se ha equivocado ahí Pedimos perdón por el rebote Hemos tenido hace un momento Una No sé si la meteremos al resumen Una con Zucker Que es que tarda medio año En darse la vuelta Genios Es que Es que esto de verdad Bienvenido De abajo para Neymar Neymar devuelve Hay que marcar otro Genios Zucker Robben Chuta Robben Gol de Robben Vamos Importante este gol Porque el partido está otra vez En la misma línea De que va fatal Y Y En la racha que venimos De la desconexión Y los penaltis Nos hace falta un poquito De confianza Bien Zanetti por dentro Que baloncito para Benjeder Que bien lo ha hecho La ponemos para Zucker Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Tenía que tirar con todo Porque ya nos habían estafado Ahí Buena jugadita Bien Neymar Ojo Ney aquí Uno contra uno Qué bonito Neymar Golazo de Neymar Va Pero muy mal el partido Genios Muy mal el partido No, no, no No se disfruta Como se debería Aunque estemos ganando 3-0 No es lo mismo Uf Robben para Gonzalves Cuidado con Anthony Gonzalves Increíble Trillería francesa El rey de la vendimia Lapis Anthony Sigue a Gonzalves Pero es que incluso En malas condiciones, eh Grande Gonzalves Otra más de Anthony Chuta a Gonzalves Qué increíble Trillería francesa, eh Bueno, Genios Vamos allá Siguiente rival Ansu Fatillo Félix Alessandrini Valverde Canté Nedved Interesante Me indica el Walker Joe Gómez Tabarnier Portero Alisson Muchas cartas especiales Algunas que no son muy comunes Por ejemplo Ese Tabarnier Alguna vez se ve Pero tampoco es el lateral Más típico Así que bueno Equipo interesante Buena pelea Buena recuperación Zuccher para Benvedere Este para Neymar Neymar por dentro Chuta de Broin Gol del equipo Vamos Vamos, vamos Gol de Neymar Qué partido más difícil Genios Qué partido más difícil Qué bonito Robben Bueno, Genios Pues una victoria muy complicada Ahora por lo menos Después de la debacle De la desconexión Y de los penaltis Ahora hemos ganado Dos seguidos A ver si poco a poco Estamos 5-2 Que me refiero Que está bien Que siempre estamos ahí En un récord Que no está nada mal Pero Es que nos ha Nos ha descolocado Completamente Lo de la desconexión Es así Bueno, trileros Pues vamos a por otro partido Arriba tiene Dembélé Por la izquierda Por la derecha Lucas Como 9 Zaja Y luego tiene Aguar, Kanté, Pogba Buen centro del campo ese Mendy, Vidic, Kimpembe Semedo, Portero, Keylor Está bien este equipo Porque tiene cartas Que no son las habituales Me parece un muy buen equipo Me parece un muy buen equipo Y ya digo que no tiene Muchas cartas De estas que sean típicas Sí, bueno Tiene Kanté Tiene Semedo Y tal Pero en fin Una jugada Bien arriba Neymar Vamos Ney Recorta Neymar La pone para Benjeder Se la acomoda Que parada Pero tío Esto es que no puede ser Es que no puede ser Genios Es que esto Casi no se puede jugar Venga, balón arriba Para Robben Joder, nueva velocidad De balón Genios Buena para Zucker Chuta Zucker Gol de Zucker Vamos Partido Peste Otra vez Genios Partido Peste Vamos ¿Qué es esto? Vaya gol Genios Vaya gol Vaya gol Vaya gol Chuta Salah Con Rosquita Gol de Salah Vamos Golazo de Salah Está siendo importante Desde el banquillo Está marcando Muy buenos goles Salah Desde el banquillo Robben por arriba Neymar Uf Qué parada Bueno Genios Lo vamos a ganar Igualmente Buenísima victoria Dos partidos seguidos Contra dos rivales Que han jugado De manera muy parecida A tocarla mucho En fin Gente que marea Mucho la perdiz Y Y bueno Hemos sabido Contrarrestar Hemos sabido Contrarrestar Y salgar los dos partidos Adelante Muy buenas victorias Las dos Bueno Genios Siguiente rival Diego J Zaja Bruno Fernández Joao Félix Poc Vacanté Torreira Aidu Ramos Bellerín Portero O Black Equipo interesante También Con cartitas Un pelín Diferentes A lo habitual Vamos a ver Qué pasa Ojo a la pelota Chutanei No me lo puedo creer Uy Ben Yeder Madre mía Genios Qué doble ocasión Ben Yerro Atentísimo Nos la querían liar Después de haberse la fallada La clarísima Balón para Neymar Vamos Ney Vamos Ney Viene Suker Recorta Neymar La pone atrás Qué jugadita Qué golazo Vamos Bien Pero muy bien Hemos tenido la doble ocasión Luego hemos frenado Contraataque Qué explosivo Neymar Hemos frenado Contraataque Con una muy buena Entrada de Fernando Hierro Y al final Marcamos el gol Bien 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 Es en arriba Para Neymar Beberín Mira Suker Se pasa a todo el mundo En frenada Lapis Argen Robben Pobre macho Esto es apocalipsis No puedo entender Cómo uno ha ganado Esa pelota por arriba Hierro Genios Hierro por arriba Ahí tenía un cabezazo Facilísimo Bien Suker De Broin No me puedo creer Esa parada No me puedo creer Esa parada Genios Chuta Robin con la izquierda Al palo Bueno Esto no puede ser No puede ser No puede ser Genios No puede ser No puede ser Y ya está Esto se lo tienen Que plantear seriamente Cómo va el partido Por cierto Estatísticas En fin Nada nuevo Pero esto Esto no puede ser Que todas las semanas Puedo entender Que una semana vaya mal Pero todas 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 las semanas No puede ser ¿Qué podemos decir? Me la voy a jugar Pero nada Genios Menudo FUT Champions Que llevamos Dios ¿Este puede ser? Justo después del tiro Al palo Eso 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 Con empate a uno En el marcador Además de que fallemos Con Robben Que puede ocurrir Pero esto Esto no puede ser Eso no puede ser Eso no puede ser Pues ya está Genio Vamos de momento 6-3 Este fin de semana Quedan 21 partidos 6-3 Bueno En realidad es 6-2 Una victoria O sea una derrota Ha sido La desconexión esta Cuando íbamos ganando 1-0 Y luego pues nada Unos penaltis Y este partido Son las tres derrotas Que llevamos Vergonzoso Bueno Genio Siguiente rival Tiene arriba Carrasco Este es el if de esta semana Griezmann Tiene De Jong Messi Las cartas estas Que son las cartas objetivos De la Eredivisie Luego tiene Mendy Jiménez Van Dijk Danfries Portero Allison Tiene buenas cartas Tiene sobre todo Messi Carrasco Y luego tiene Bueno Van Dijk Gallison Y cartitas originales También de la Eredivisie Pero bueno Esto al final Es que da lo mismo O sea que esto da igual O sea aquí la cuestión Es que esto vaya bien Si va el partido bien De conexión Y no va a ir bien De conexión Pues entonces es una historia Y si va mal Pues es otra O sea tampoco hay Mucho más que decir Ben Yerro ahí cortando Va mal este partido Va muy mal A ver si marcamos un gol Primero Porque este partido No va nada bien Buscamos ahí el desmarque De Zucker Devuelve a Ben Yerro de tacón Que bonita la jugada Chuta Zucker Bien De Bruyne Kevin atrás Gol de De Bruyne Pedimos perdón Era un pase de la muerte Para Davor Zucker Pero le ha caído De Bruyne Y le ha metido Que también tiene No lo hemos dicho Pero también tiene 5 estrellas en pierna mala Kevin De Bruyne Bueno a ver Al final Si ganamos este partido Empezamos 7-3 Que es un inicio normal Lo que pasa que claro Nos han tangado Una victoria En fin Han pasado muchas cosas Buena pelota para Zucker Bien Zucker Recortando Que golazo de Zucker Que buen movimiento Ahí da por Zucker Se va a desconectar Vamos a jugar otro Ahora mismo estamos 7-3 Echamos otro Y a ver si hay suerte Bueno genio Siguiente rival Uff Equipo gordo este Mbappé Yol Félix Bamba Renato Sánchez Valverde Carrasco Mendy Koundé Varane Alex Portero Courtois Va Pero la parte de arriba Sobre todo Mbappé Félix Bamba Carrasco Ahora lo único Que de perfil defensivo Solamente está Renato Y creo que no es su mejor función Renato mucho mejor Cuando tiene metros Llegada Un equipo quizá Extremadamente ofensivo este Vamos a ver si hay suerte Gol Gol de Jafelix Nos han pillado genios Ahí no podemos decir nada Nos han pillado Lástima Bienvenido Se pasa todo el mundo de frenada En fin Sin comentario Eugenios Chuta Súker Penalty Pero sin comentarios El pase atrás Vienen tres tíos Todos con delay Es increíble Lo va a pegar Súker Vale Empatamos el partido Va Balón por dentro para Neymar Buenísima jugada Ney para Súker Chuta da por Súker Para una arriba Para Neymar Puede ser buena Vamos Ney Vamos Ney Vamos Ney La pone para Súker Increíble Remontamos un partido Infumable Infumable Voy a hacer cambios No puede ser No puede ser Talisca Puede ser buena Esa pelota para Neymar Vamos Ney La pone para Súker Devuelve a Neymarsito Vamos Neymar Vamos Neymar Sigue Neymar Apura Neymar Qué jugada Chuta Súker Neymar Fuera de juego Sin palabras Buena jugada de Súker A poner para Talisca Chuta Talisca Gol de Talisca Cuidado con Ansaldi Pelota para Argent Robben Devuelve a Salah Vamos Salah Falta Tenemos para Ney La pisa Neymarsito Que juega Neymar Chuta Neymar Talisca Va a poner la olla a Salah Ansaldi Gol Gol de Ansaldi Increíble Cuidado con esta jugada Nada No me lo puedo creer Se le ha echado muy larga A ver Genes Es lo que decíamos Nos ponemos 8-3 Que es un inicio Si descontamos el partido de la desconexión Que no es culpa nuestra Estamos 8-2 En 10 partidos 8-2 Que es lo mismo todas las semanas Pero el problema Y lo habréis notado en muchos de mis comentarios Pero es que es inevitable Es inevitable Es lo mal que va Lo frustrante que es Jugar en estas condiciones Y en fin Todo lo que ya sabéis Y todo lo que seguramente Los que estéis jugando Food Champions Estos fines de semana De navidad Y ya bueno Ya desde el mes de diciembre Lo estáis viendo semana tras semana Que es que esto es apocalipsis Esto es que es una vergüenza Esto no puede ser Es una vergüenza Bueno Genios Pues para terminar De rematar el fin de semana Por si no hubiera ya problemas Encima me he buscado yo otro No he grabado la cámara En los partidos del domingo Sabéis que nos habíamos quedado 8-3 Que hasta donde estábamos ahora Y en los partidos del domingo Mira He tenido además un fin de semana De muchísimo lío Y no me he dado cuenta He capturado el sonido He capturado la imagen De la capturadora De lo que es el juego En la consola Pero no he capturado la cámara Se me ha olvidado completamente ¿Vale? Tenía abierto el programa Pero no lo he dado Y bueno Ponemos aquí esto Igualmente hemos hecho un C4 Es decir Lo que os habéis perdido Ha sido 3-1 Tres victorias Una derrota Y al final terminamos El fin de semana Con 11-4 Que bueno Más o menos Es un récord normal Teniendo en cuenta Que ha habido una desconexión De Electronic Bad Arts Ponemos aquí la plantilla Por cierto Sí Digo que ponemos aquí la plantilla Y como ha ido el fin de semana Pues os decía Que no está mal ¿No? Al final Si no contamos esa desconexión Que no ha sido culpa nuestra Que además Íbamos ganando el partido Pues sería 11-3 Que es el récord habitual Pero bueno Lo que estaba pensando Y lo que quería comentar Es que no se trata del récord Yo no juego a esto Para hacer ningún récord Yo juego a esto Para divertirme Y para echarme unas risas Y para pasármelo bien Con vosotros aquí Que sois mi comunidad Entonces Yo lo que vengo buscando Y lo que venía un poco esperando Con este fin de semana Que habíamos fechado a Neymar Que teníamos a Arjen Robben Hecho del sábado Que habíamos también Conseguido a Kevin De Bruyne El otro día en un sobre Con esas cartitas Sobre todo con Neymar Y con Robben Lo que uno viene es a divertirse Y decir Mira A lo mejor puedes hacer igualmente 11-3 11-4 11-5 Da igual Pero pasándotelo bien Y con buenas jugadas Y con buenos goles Aunque el rival sea mejor que tú No pasa nada Pero que nos divirtamos todos Y yo la sensación que tengo Es de que Hemos sufrido nosotros Han sufrido los rivales Y lo ha pasado mal todo el mundo Los partidos que jugaba hoy en domingo Iban igual de mal que ayer Y hay muchos momentos En los que te das cuenta también De que el rival Por la manera de la que da los pases Y como se le pasa a los jugadores de frenada También tiene lag Todo el mundo tiene lag Claro Vosotros seguro que habéis tenido Lalo Los que haya jugado FUT Champions Ya lo diréis en los comentarios Pues seguro lag también Malísimos servidores O sea Además es que esto Lo vais a estar viendo en el canal El día de Reyes Magos Y lo que nos trae de regalo de Reyes Electronic Bad Arts Son unos servidores lamentables Un año más Y esto no puede ser Esto no puede ser Con la pasta que genera este juego Esto no puede ser Yo creo que esto no puede ser Y la suerte que tienen Es que estamos locos por el fútbol Estamos locos por el fútbol Nos encanta el fútbol Y FIFA es la saga que tiene Más contenido a día de hoy Con diferencia Y en eso es cierto En el contenido Las cartas Los SBCs Las mejoras repetibles Todo eso es divertidísimo El concepto de mercado Está muy bien Está muy por encima De cualquier otro juego de fútbol Lo que es el sistema de mercado De transferibles de FIFA Pero claro Pero luego falla La jugabilidad Los servidores sobre todo Más culpa yo creo Que de los servidores Y yo tengo 600 megas 600 megas de fibra óptica En mi casa Imagínate el que tenga Una conexión peor Entonces en fin Esto es una pequeña reflexión Aquí para cerrar el vídeo Porque es eso Al final bueno Hacemos el mismo récord De todas las semanas Pero con mucho sufrimiento Y poco disfrute Y mira que yo soy un tío De tomármelo Con buen ánimo O sea Luego puede haber una jugada puntual Que digas Coño que es esto Que también sirve para que vosotros Os riáis desde casa De decir Coño mira como se ha cabreado Pero que creo que en general Me lo tomo con bastante filosofía Entonces Esto no puede ser Espero que ahora Que se van a pasar las navidades Que me imagino Que la chavalería Tendrá que estudiar y tal Espero que esto vaya Un poquito mejor Este fin de semana ¿Vale? Así que nada familia Lo dejamos aquí Culpa mía Lo de los partidos del domingo Igualmente No os habéis perdido nada Tres víctores Una derrota Es decir Más o menos el porcentaje Que traíamos también Del fin de semana Y el porcentaje Que traemos siempre Y Y las condiciones de conexión Exactamente igual Que las de ayer O sea Goles del peo Tanto por nuestra parte Como por las del rival En fin Ya está Así que nada genios Lo dejamos ahí Y nos vemos aquí el jueves Con recompensas Igualmente mañana Miercos en el canal También tenemos FIFA ¿Vale? A cuidarse mucho Un abrazo Hasta luego